Tras ocho semanas de huelga, los magistrados se han reunido con la subdelegada de Gobierno de Ciudad Real. La letrada Inmaculada Santos Pérez, tras la reunión con María Ángeles Herreros, hizo declaraciones a los medios de comunicación. Entre otras cosas expresó que decidieron traspasar las puertas de los juzgados y manifestarse ante la subdelegación de Gobierno. Sobre todo por el destrozo que se está ocasionando a los ciudadanos de la capital y a nivel nacional. Decimos que hemos traspasado las puertas de los juzgados con una doble finalidad. La primera finalidad es transmitir directamente a quien tiene que solucionar este conflicto, es decir, al Gobierno, nuestras inquietudes. Y así lo hemos hecho. Hemos tenido una reunión a las once y media con la subdelegada de Gobierno, a quien hemos transmitido todas nuestras inquietudes y a quien le hemos repetido en varias ocasiones la urgente necesidad de afrontar esta huelga como una cuestión prioritaria. La subdelegada de Gobierno nos ha atendido muy amablemente, nos ha dedicado un tiempo importante y se ha comprometido a trasladar estas inquietudes al delegado de Gobierno y a transmitirle todo lo que nosotros le hemos contado. Esta ha sido la primera finalidad de traspasar las puertas de los juzgados, es decir, acercarnos al Gobierno para transmitir nuestras inquietudes. Y en segundo lugar también, la segunda finalidad ha sido aproximarnos al ciudadano para visibilizar esta situación que se está generando. Hace ya casi dos meses que estamos en huelga indefinida y queríamos visibilizarlo, porque esta problemática en realidad traspasa las fronteras del edificio de los juzgados y afecta a los derechos de todos los ciudadanos a nivel nacional. Antonio Gutiérrez, portavoz de los secretarios judiciales en huelga en Ciudad Real, aportó distintos datos sobre la repercusión que está teniendo esta protesta. A nivel económico, la huelga tiene decididamente un impacto muy importante. Los letrados y letrados de la Administración de Justicia controlamos la cuenta de consignaciones y depósitos judiciales. Eso significa que cuando a un ciudadano se le reconoce un derecho, normalmente tiene aparejado una consecuencia económica. Igualmente, cuando una persona es condenada por un delito a una pena de multa, somos los letrados y letrados de la Administración de Justicia los que transferimos el dinero objeto de multa al tesoro público, que al final revierte en todos los ciudadanos porque forma parte del erario público. Y con esta reflexión quiero hacer referencia a la cantidad de saldo que se encuentra actualmente en las cuentas de consignaciones y depósitos de los juzgados de Ciudad Real Capital y que asciende desde que comenzó la huelga al día de hoy a 21.038.695 euros. Cantidad que podría haber sido movilizada por los letrados y letradas de la Administración de Justicia de no ser por la actitud completamente intransigente y abstencionista de un Ministerio de Justicia que desconoce deliberadamente el impacto de la huelga en los ciudadanos. Para finalizar destacaron los siguientes pasos a tomar. Vamos a seguir en estas reivindicaciones hasta que el Ministerio de Justicia o el Gobierno se comprometa o al menos se siente a dialogar con nosotros. Solamente pedimos diálogo, solamente pedimos atención y solamente pedimos voluntad de buena fe negociadora con los representantes de los letrados de la Administración de Justicia. Es que nos dediquen tiempo y que quieran dialogar.